El diario estadounidense The Wall Street Journal calificó al presidente Andrés Manuel López Obrador como un viejo caudillo en un artículo publicado el martes pasado. Aquí la nota. ¿Qué es el problema de México? El presidente mexicano, señala el diario estadounidense, recurre a Trump con el objetivo de reforzar la economía y seguridad en México. Además, asevera que López Obrador tendrá que cambiar su curso político, pues sus acciones populistas no serán suficientes. Bueno, amigos, pues el WSJ solamente está diciendo lo que los mexicanos percibimos. Hay mucha ayuda con el programa de bienestar, de eso no cabe la menor duda. Pero también es verdad que la economía en México no progresa y que conste que es un diario internacional. Que no soy yo quien lo dice, porque han recibido comentarios donde me preguntan que qué tengo yo en contra del presidente López. Aquí les dejo la nota. Les agradezco muchísimo su atención. Me despido de ustedes. Yo soy Charito Luz. Hasta la próxima. Hasta la próxima.